... Centrarse en sus propias fortalezas y en la siguiente charla voy a hablar mucho sobre las fortalezas por tanto tengo mucho más allá nuevamente disfrutar el momento, aprovechar el presente y cultivar buenas relaciones sociales que lo encontramos más o menos en todos las recetas de felicidad por ejemplo esto es muy 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 importante luchar contra el estrés el estrés va del siglo XXI que nos acelera y nos mantiene a mil y esto tiene muchas maneras de llegar a ello creo que la mejor manera de definirlo es una que me encanta que se llama el cultivo de la vida interior y el cultivo de la vida interior se puede lograr a través de técnicas de relajación para quienes practicamos pues una religión, la oración personalmente me vincula mucho con Dios, con la Virgen me tranquiliza mucho pero personas por supuesto que pueden tener otras religiones o sencillamente no creer la meditación, algo se llama mindfulness que también mencionaré en la segunda charla en yoga muchas, muchas cosas que nos lleven a disminuir el famosísimo estrés ese idénico los seres humanos somos una especie que buscamos congregarnos y estar juntos por supuesto buscamos pareja a lo largo de la vida pero eso puede fallar puede fallar porque la relación de pareja no continúe porque uno de los dos ya no esté porque fallezca porque la vida lo llevó a uno a estar solo y pues si esto toma, si esto ocurre pues hay que contar con redes de apoyo que pueden ser presencial o virtual el apago emocional suelen ser horas y días en los cuales las cosas como que no les salen a uno oye, como que uno tiene su día malo o el día que uno siente que tiene la misma energía vital para salir proceder a hacer todas sus cosas pero esto hay que evitar hay que evitar mantener motivación, ilusión, emociones positivas y vienen dos que darían para otro encuentro que es el tema a agradecer y perdonar cuando uno hace la lista de cosas que tiene para agradecer son tantas, tantas, tantas que las diferentes cosas que pasan a uno alrededor suelen apocarse cuando uno piensa en ello incluso algunas personas muy autorizadas sobre el tema y esto surgió un experimento que se hizo en la Universidad de Pensilvania en 2005 donde les recomendaron a las personas llevar unas libreticas para anotar las cosas buenas que les habían pasado todos los días, debían anotar tres y esto lo debían hacer durante tres semanas y después miraban que impacto había tenido porque después había que leer eso que había ocurrido fue tan positivo el impacto que hoy en día es una recomendación en torno a mantenerse muy encargada de libreticas donde uno nota lo bueno que le pasa y muchas personas siguen haciéndolo porque consideran que claramente cuando uno hace el balance por ejemplo del trancón o del avión que no arranca y uno desesperado en el aeropuerto y saca su listica de cosas buenas suele ser inmenso porque hay cosas que tenemos para agradecer perdonar es un tema fundamental la prestigiosa Universidad de Stanford en Estados Unidos aquí está muy clarito la contraste de la imagen pero dice está hasta la próxima s Gracias por ver el video.